Estrellita del lejano cielo Que sabes mi dolor Que miras mi sufrir Baja y dime si te dioré o no pago Porque ya no puedo Sin su amor vivir Estrellita del lejano cielo Que sabes mi dolor Que miras mi sufrir Baja y dime si te dioré o no pago Porque ya no puedo Sin su amor vivir Tu eres estrella Mi faro de amor Tu sabes que pronto debo ir Baja y dime si te dioré o no pago Porque ya no puedo Sin su amor vivir Sin sufrir Baja y dime si te dioré o no pago Baja y dime si te dioré o no pago Porque ya no puedo Sin su amor Y dime si te dioré o no pago